Aquí detrás hay una cueva que me señaló la Virgi, que se viene conmigo por lo que se ve Y no sé si la he llegado a explorar o no, voy a ir a ella Vamos a echarle un vistazo, a ver, aquí, aquí debajo hay una cueva Pero voy a bajar por ahí, por la rampa Para no pegarme la hostia, más que nada Vamos para allá Igual está hecha la cueva, ¡ah! que hay agua, no me hubiese pegado ninguna hostia, pero bueno Y habrá que bucear, quiero yo... Suponer Igual hasta ya me hice esta cueva, ¿eh? Espérate, pero ¿y qué hay si no hay nada? Pero hay algo aquí abajo No hay nada, ¿no? ¡No! ¡Qué decepción, no! ¿Y para qué está esto aquí, entonces? Sé que está el machete, por cierto Hay un machete por ahí Pero no sé dónde, la verdad Voy a mirar algún punto de interés, tío Porque es que si no... Vale, vamos a ir a por el machete, lo primero Hay que ir para allá, para el machete Pues está bastante cerca, ¿eh? Si no voy mal encaminado Está bastante cerquita Ahí en la orillita, supuestamente ¡Ah, mira! Ahí no está, ¿o no? Mira Las balsas aquí Hundidas, tal, no sé qué Las gaviota La granada Que voy a tope Como siempre Panel solar Ramen Cómete el ramen Total Hola, señor ¿Qué tal? Mira el machete ¿Dónde está? Aquí está Machete recogido Hostia, ¿eh? Se tiene que reventar, yo creo Bien de balitas Que siempre están bien Espera Si es que voy a tope de casi todo, tío De bengalas Dos de cinta Y creo que ya Esto ya estaría recogido Bueno, por lo menos tenemos el machete Para hacerles ZRA, ZRA, ZRA Y reventarlos a todos ¿Lo puedo opinar con algo? A ver No Tiene mucha velocidad Pero no tanto daño ¿Eh? ¿Y la katana? Tiene más daño la katana Y velocidad Pues tampoco andan muy allá de ¿Sabes? No es tan bueno Como parecía El machete Aquí está la motosierra Que no la he usado Para absolutamente nada La verdad Vale Pues nos podemos ir de aquí Ahora debería ponernos A buscar los artefactos Para tenerlos controlados Y un poco más para adelante Tiene que haber una blueprint Igual es aquello de allí Donde está la blueprint Puede ser Ahí veo algo sospechoso Aunque no veo una puta mierda En verdad, tío No veo nada Espera Sí, aquí Aquí va a haber algo Aquí no está Aquí va a haber una blueprint Una recetita Muy rica A ver Claro que esto Cueva, cueva Cueva no es Esto es Pues bueno Estas cuevas Warripey Que las llamo yo ¿Dónde le das a esa? Es que ya está rota Ah, sí puedo pasar Vale Aquí no está Ni del fucking conios Aquí tiene que haber Recetinchi Y muchos muertos también Todo se ha dicho Madre de Dios Mírala la receta Esto es el generador De sola fita ¿Y por qué genera esto Sola fita? No lo sé Pero se podría crear Vale Pues una cosa menos Nos podemos ir Supresor de pistola Lo llevo Por cierto A ver Que lo mismo lo tengo Ah, pero si lo tengo El silenciador Anda Qué guapo Qué guapo, eh Ya le he puesto el silenciador O sea que aquí no va a haber nada Claro Por aquí yo creo que había un Míralo Aquí sí que estuve Creo Pero le voy a echar un vistacín Por si acaso Creo no Aquí estuve Ya te lo digo yo Aquí había notas Y demás Mira, balas Pues ya que estoy Vienen bien Papito Aquí ya Aquí ya no hay tutía Pero me dan municiones Que tampoco está mal Ya de paso Pues me lleno de flechas Otro silenciador Que la escopeta No se le puede poner Claro A ver De raya Flechas de ballesta Y nada más A ver Que no veo Muerto Muerto ya Llenos de muertos No, aquí ya estuve Efectivamente Vale, pues Next Ah, aquí abajo Igual Ahora abajo Bueno, igual No sé si no bajé Ahí, eh Es posible que no bajase Mira, eso la fita Pues cuantos más Mejor Que te voy a acabar Aquello Qué cueva me ha faltado O sea, qué cueva Qué de esto Qué tienda Ninguna Se han revisado las tres No tenéis más munición Amigos Hechas de fibra de carbono Voy Cuidado, eh Hostia puta Voy a bajar aquí Un segundo A ver No sé si bajé O no bajé No sé Es que Tenía que haber ido Revisando Poniendo marcas No sé si me explico Poniendo marcas Para luego no hacerme Estos líos Porque ahora no sé Ni lo que he explorado Ni lo que no La verdad Aunque esto Parece que sí Porque ahí En esa piedra Tiene pinta De que había Un abloprín O algo Y por aquí Por este lado Palitas Un señor ahí colgado Que aquí estuve Y sí Pues nada Pues vámonos Igual que he entrado Nos vamos Mira Pero aquí estuve O no estuve No lo sé Tío Hostias Hay cuerda Hay todo Ojo abajo No, yo creo que aquí No he estado No, no, no Aquí no he estado Ni de coña Ni de coña He estado yo aquí Ojo Ni de coña He estado aquí Vamos Pilla, pilla huesos ¿Hay cabrones? ¿O qué? Pues que son de arriba Que los oigo Yo creo que están arriba Mira Multitrampa Esta es la multitrampa Te cagas Y te meas También No hay nada De sola fita Por aquí Ya que estoy Me podéis dar algo De sola fita De esa Cabrones No, no parece Que haya, eh Ahí en la pared Pero Por aquí Suelta No parece No tiene mucha pinta ¿No? ¿Quién hace sentido? Que pesado No hay sola fita Que pone que hay una entrada A una cueva Pero Te refiere a esta cueva Como tal O que tiene que haber Por aquí una entrada Para meterme Yo creo que no, eh Yo creo que ya está Revisado Cogida la La Brupling Y ya está Y nos podemos ir A la verga de aquí ¿Qué es esto? ¿Una mofeta? Coño, que hay mofetas También Ay, que está viva No, 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 no Perdón, perdón Perdón Perdóname Perdóname De puta Vámonos, vámonos Corre Vale, un trozo más De sola fita Que vamos a poner a skin Ala Me faltan cuatro Un momento Yo quería hacerlo Del generador de sola fita Este Que es esto de aquí ¿Dónde lo hago yo esto? Por aquí, por un lado A ver Ponerlo Aquí Por ejemplo Me pide Diez pedruscos De lo grande Más los huesos Más calaveras Vale Que vengan cabrones ¡Anda! Me cago en su puta madre Espera 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 Tomás Lo siento mucho La vida Es así Ven Flipado No Quedate ahí En la hoguera Cuatro calaveras Me faltan Tío No viene nadie más Este cabrón es Espero que a Virginia No le dé miedo esto También te pide calaveras Pero primero voy a hacer la otra Que me interesa más ¿Y esto otro qué será? Tengo hasta una cruz Mírala la cruz La puedo poner por aquí ¿Cómo lo veis? Lo veo Estupendo Ponerla así Tiene tablones Es baratilla A ver ¿Qué más? Esta mierda La tendría que hacer Esto de aquí también Y ya Tiene alguien ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hostia! ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Esto también te va a pedir Joder 33 piedras 50 huesos Y 8 calaveras ¡Adiós! Muy bien, Virginia Joder ¡Hala! ¿Qué he hecho? ¿Y esto para qué es? ¿Para qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué hago yo con esto? No sirve para nada No, pero... Qué tontería, ¿no? Anda, se ha sentado en el banco ¡Mírala! Qué raro verla ahí Con las dos piernas cruzadas Se ha sentado en el banco La Virgi Esa no se la vio de venir, ¿eh? Esa no se la vio de venir A la señora Buenas noches ¿Y esto qué pasa? ¿Que se ilumina o algo? ¿Puedo hacer algo para que brille? ¿O cómo? Espera, esto... ¡Dios! Madre de mi vida Sí Qué culito A ver Tengo una idea A ver si esto funciona Yo le pongo aquí Un panel solar Ahí va Pero así, ¿no? Yo le pongo aquí Esto así Y ahora Tengo que equiparme El cable este A lo mejor Para conectarlo ¡Qué bueno! ¡Anda! ¡Qué moda! ¡No, loco! Bueno Pues así se va a quedar Utiliza luz solar Con lo cual Me ayuda a la picha Puedes morir Gracias Vamos a ver La pistola La vamos a poner En el 4 El revólver En el 5 La escopeta En el 6 El rifle en el 7 ¿Qué más? Granadas En el 8 Más cositas Cócteles A lo mejor Algo compuesto Por lo que pudiera ocurrir No lo sé Voy a poner cócteles En el 9 Y las curitas En el 0 De momento Y ahora si yo le doy Al 4 Pues mira La pistolita Para pegar de tirinchis De troncos Y de piedras Pero serán piedras De las que yo estoy pensando O qué piedras Va a meter aquí No lo sé Pero se puede probar Sí Son piedras De las que estoy pensando Espérate Ven Kevin Ven Ven que vas a trabajar Ven Consigue Te da piedras ¿No? Y llena el recipiente Tira Haz cosas Kevin Hostias Espera Hijos de puta Madre mía A la Virgen Cabrones A la Au Lo siento Me tenéis un poco Hasta los mismísimos huevos Dejad a Kevin Coño No me arrepiento De haber gastado munición Virginia Madre todos los que vienen Toma 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 Distancia Ni distancia No le temo a la distancia Que viene Madre de Dios Madre de Dios Tío La Virginia Vengan 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 Valientes De mierda Vamos Mira el Grandullón Que viene Que viene Toma Grandullón Y creo que lo he matado Lo he reventado Buena ballesta Es que es buena ballesta Y aquí puedo ponerse La cita También Pero para qué I don't know Y esta movida Esto es para tener Para tirarte Con el A la delta ¿No? Ahí no me deja Ahí Troncos Tal No sé qué Ahora sí ¿No? Está el techo cubierto Bien Ya estaba bien Hombre A ver esto ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer aquí? Me puedo subir Pero para qué Esto va a ser Lo que hace esto ¿Verdad? Nada más Es como decorativo Lo único que parece Que hace algo Es esto Y aquello Y esto de aquí Para mejorar Tal Voy por poner Otra de estas De hueso Porque me da mucha Lástima Tirar todo eso A la basura Por aquí En principio Hay una blueprint Y alguna cosita más En principio ¿Qué suena, tío? En principio Debería haber Alguna blueprint Por aquí ¡Anda! A ver Diseño recogido No lo veo No veo nada A ver ¿Puedo sacar esto? Se llama Sofá espantoso O algo así Pero no se ve una mierda Es que no se ve Bueno Ya lo construiremos Si acaso Dos baterías Vale Voy a tope Traje de cura ¿Pero qué huevos? ¿Pero qué huevos? Traje de neopreno Ah, mira Traje de cura Este es para Kevin ¡Hombre! Que si se lo voy a dar a Kevin ¡Ay, ay, 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 ¡Fuera, hija de la gran puta! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! 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 ¡Cojones! ¡Que me atacan los bichos! ¡Inesperado, tío! ¡Ahora tengo miedo! ¡No puedo estar ahora relajado! ¡Que me ataca la avispa! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, yo creo que aquí ya no hay nada más Una nota, un traje y un diseño Nos podemos ir bien, ¿no? ¡Ha estado bien! ¿Esta cueva me he llegado yo a meter en esta cueva? ¿Ahora que lo estoy pensando? A ver, voy para adentro Igual no, ¿eh? ¿Me he llegado a meter aquí? ¡Ah, mira! Pues no me he metido aquí, ¿no? La pieza no está aquí Esta es la cueva equivocada Nosotros están descansando abajo O algo así ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Ay, que hay una bajada ahí! ¡Tócate! ¡Tócate! Pues voy a bajar, ¿eh? ¡Hombre, que sí voy a bajar! ¡Es que me suda la reverenda picha! ¡Ahí tiene que haber un blueprint! ¡Aquí abajo tiene que haber una blueprint! ¡Vamos para abajo! Esto yo creo que no va a ser cueva grande Esto va a ser... ¡Pues sigue bajando! Esto no va a ser cueva grande Te ponen estas cuerdas aquí Para que te dé miedo Que miedo tampoco me da A estas alturas Pero esto no es una cueva como tal Va a tener la blueprint Y ya está A ver Diseño recogido ¡Es un reloj! ¿Pero qué? ¡Es un puto reloj! Yo creo que ya no hay nada más Suenan cosas returbias, ¿eh? Eso sí Suenan cosas returbias, boludo Pero... Ya no hay nada más No Bueno Pues vámonos Ya no hay nada en esta cueva Menos mal que por lo menos Me ha dado por entrar Que no había entrado aquí, ¿sabes? Estos helicópteros de mierda No sé para... ¡Anda! ¡Ha despegado de aquí! ¿Pero qué huevos? ¡Ha despegado de aquí mismo el helicóptero! ¡Iba a aterrizar! ¿O no? ¿Qué hace? ¡Ah! Pues no es una de estas de obra Es como un campamento militar De estos No creo que haya más armas aquí Vamos, lo dudo ¡Hola! Bueno Bien de cositas Localizador Mira, flechas de ballesta Que voy a tope A ver, a ver Que me enredo Pesina Nada por ahí ¡Coño! Es el único carrito Que he visto de color blanco ¡Oh! ¡Es un quitanieves carrito! Ese me lo tengo que llevar a mi base Ese me lo tengo que llevar a mi base Me lo tengo que llevar Ese carrito Se tiene que venir conmigo Y me lo pienso llevar, ¿eh? Me cueste más o me cueste menos Pero este se viene para la base Es un carrito quitanieves, tío A ver ¿A dónde tengo que ir? Espérate ¿Qué cojones? Tengo que ir Creo que para allá Tengo que ir para acá ¡Qué guapo! El carrito quitanieve Hay que llevarlo a base Hay que llevarlo Sea como sea Este lo quiero tener allí, ¿eh? Quieto, quieto Espérate ahí un momento ¿Qué cojones? ¡Anda! La señora Estaba aquí tomando el sol ¡Madre de Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Es un... Parece un chasqueador Del... Del Astofaz Pero qué huevos Escándalo tenéis ¡Y a la mierda ya, hombre! Pues sí, es una especie de easter egg Pero que tampoco tiene mucho ¡Meh! Dame, dame mi carrito Todo terreno este Quitanieves Quiero ir a base Lo primero que voy a hacer Ir a base Aquí dentro estoy a salvo, ¿eh? Me caiga de donde me caiga No pasa nada Está todo controlado Vamos, que llegamos a base Con carrito de golf exclusivo Es Mr. Quitanieves ¡Hala! Ya tengo uno de cada Exclusivo Y el normal Aquí están los dos Eh, molan, ¿eh? Voy a guardar, de hecho Va un buen paseo, ¿eh? Desde que guardé la última A ver Venga, va Guardemos ¡Oh! Vamos El que diga que se tiro No ha sido La putísima hostia No tiene ni puta idea Ah, esta creo que es la cueva De... De los... Hijos de puta estos De los... ¿Cómo se llame? De los demonios, tío Creo que es esta Voy a recorrerla otra vez Aunque creo que aquí Sí que cogí el artefacto Voy a dar una vuelta Por si acaso Pero creo que el artefacto De esta cueva Sí que lo llegué a pillar, ¿eh? Cabrones hay Desde luego Míralo ¡Uy! Toma, muere ¡Hostias! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Era una mini-bromi! ¡Au! ¡Mira que tengo! ¡Mira que tengo! ¡Coño! ¿Dónde va? ¡Qué duros que son, tío! ¡Corre, recarga! ¡Corre! ¡Corre! No tendría que estar Gastando la escopeta Con estos mierdosos Con este Con este, sí Joder, qué duro es, tío ¿Qué hace? Aplaudiendo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué me da! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran priorita, eh! ¡Corre! ¡Corre! No sé, no estoy viendo nada, eh Rápido, ponte la... Esta O el revólver Le meto un revólverzazo en la boca ¿Dónde está el cabrón? No le veo, eh Aquí ¿Te vas a morir algún día? ¡Ah! ¡Hijo de la gran priorita, eh! ¡Hijo de la gran priorita, eh! Se ha muerto del fuego ¡Arded, cabrones! ¡Muere! ¡Arde! ¡Arde, hijo de puta! ¡Cabrones! ¡Morid! ¡Muere! 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 Ese se ha muerto, creo ¡Morid! Ese también se ha muerto ¡Hala! Dame tu piel O tu armadura O como lo quieran llamar Armadura demoníaca, eh ¡Ah! ¡Me los matas con la cruz, eh! ¡Los acabas matando! Yo creo que es que se les ha quedado la vida De la otra vez que estuve aquí en esta cueva No se han recuperado de la salud ¡Eh! O cabrones Que lo tienen ganado ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Satanás! ¡Arde, hijos de puta! ¡Ardez y morid, cabrones! ¡Ardez y morid! ¡Ah! Por acercarme tanto ¡Arde! ¡Arde y muere! ¡Hala! Muerto ¿Qué hará tú? ¡Arde! ¡Arde y muere! ¡Arde, hijo de puta! ¡Vamos, arde! ¡Que vas a morir! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hala! ¡Muerto! Y no tengo que gastar ni balas ¡Juas! Si me dais encima armadura Pues mejor Para mi cuerpo ¡Venga, va! ¡Otra más! Me las voy a poner ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? Creo que sí, eh ¡Uy! Una más Y estoy a tope De armadura espantosa Mi gente ¡Bébete una lata! ¡Mira este! ¡Arde! ¡Arde, hijo de puta! ¡Arde y muere! ¡Ah, la ha muerto! ¡Qué guapo esto de la cruz! ¡Para estos mierdas, eh! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Y creo que en mi base No me van a atacar los demonios En toda la partida Creo que no me van a atacar Ni una vez Por haber puesto la... La cruz La cruz aquella ilumina Creo que no me van a atacar Hay más, eh Hay más por aquí ¿Dónde estáis? ¡Atrás! ¡Satanás! ¡Adez, cabrones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, morid! ¡Au! ¡Hostia, es que hay otro aquí! ¡Hala! ¡Otro, digo! ¡Otros cuantos! ¡Vamos, morid! ¡Morid! Poco a poco No tenemos prisa, hombre ¡Mira este! Este está muerto Y ese también ¡Muere, muere! ¡Muere, puto demonio! Vale, queda uno, ¿no? Por aquí Hijo de puta ¡Hala! Ya no queda ninguno Se creía que me la iba a liar a mí, ¿sabes? ¡Hostia, es que hay otro! ¡Au, au, au! ¡Atrás! ¡Limpio demonio del mal! ¡Muere! ¡Muere, cabrón! Se murió ¡Hala, a la verga! Pues yo me creía que no morían, ¿eh? Yo creía que era para hacerlos retroceder Pero sí que te los puedes llegar a cargar, sí Ya va, pilla esto ¿Por aquí que hay? ¿He estado por aquí? ¿O por aquí es por donde he bajado? ¿He venido por aquí? ¿Sí, no? Falta este Voy a poner A una que me queda por ponerme Tengo cinco partes de armadura ¿Quién sigue? Lo reviento, ¿eh? Se ha reventado a todo, yo creo Ahí arriba creo que había un fragmento Pero ya lo cogí, me parece Voy a mirar Por si acaso Ah, pues no Ah, este fragmento Creo que lo cogí Pero luego no sé si morí O cargué la partida O algo así Y por eso no lo tenía A ver Ahora tengo que tener Cuatro de siete Míralo Sí, sí, sí Pues he hecho que te cagas de bien En entrar aquí Porque ese fragmento Me faltaba Me faltan tres fragmentos más Para tenerlos todos Y mola porque suena Hace como ruidito Cuando Cuando está ahí Si lo tienes cogido Obviamente no Pero si no Suena, tío Eso está bien Oh Y mira, este marcador Voy a poner El de la X Oh No Hay uno por aquí Con una X ¿Verdad? Ahí Oh Ala ¿Verdad? Sí, sí, sí Gracias.